Hay tiempo que no le damos Vale, a ver Cosas que hay que tener en cuenta Eh... Otros puntos de... Vale, esto era en el 60 Aquí ya hicimos todo Tendríamos que volver Al este Pero al mismo tiempo Nos dijimos a nosotros mismos De ir Por esta zona Hmm... Vale Vale Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Sí, 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 sí Y sabrán por qué luego Ah, claro Ahí está el negromante Nooo Aunque bueno, este no es el mí Como si no se lo fuera Eh, vale No teje No te libra, zorro No te libra Que hija de puta Vale Como ayer moví todo esto Ah, sí Mi batalla contra Jastel Os explico Hoy he tenido una ardua guerra Vale En la que me he enfrentado De una forma muy agresiva Contra Carlos Creo que se me ha dado Y hemos llegado a un acuerdo de paz En el cual Quizá la culpa no era Tanto de Jastel Sino que mi Mi repetidor A lo mejor está un poco tocado Lo cual entiendo Porque lleva conmigo Ay, coño, la ma Susto A lo mejor lleva Tocado más Ahí, tocado Lleva más tiempo De lo que me gustaría admitir En mi posesión No, no, no No, no No, no 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 Y bueno, pues esa es la historia, básicamente. Sin más. O sea, no era culpa de Jaster. Era culpa de que las cosas se rompen. Y claro, yo hablando con... Con esta persona. Quedamos en la conclusión... De que no tenemos ni puta idea de lo que ha dado fallo realmente. Porque ahora mismo estoy en directo gracias. Ese repetidor. O sea, ahora mismo estoy en directo gracias a ese repetidor, el cual supuestamente me está dando fallos. Pero me da fallos a partir de las nueve, más o menos. Sí que es cierto que ahora me está dando fallos cada menos. Porque antes eran a las... Yo que sé, me daban el fallo a las once. Ahora me está... Luego me empezó a dar a las diez. Luego a las nueve en punto. Ayer me dio a las nueve menos diez. En este paso voy a iniciar directo y se va a cortar directamente. Pero bueno, como hasta entonces voy a estar por aquí, por Skyrim, pues no me preocupa mucho. A decir verdad. Le dimos el... El descanse. Ah, coño, un alto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No me puedes atacar, ¿eh? ¿Cómo te has quedado? Mierda Eh, pero ¿por qué ataca así? Ah, porque estaba agachado todo este tiempo, me puedo dar cuenta Por lo que sea, estaba atacando agachado Y casi la palmo Vale, perfecto Cosas rotas Vale Vámonos Eh, eres buena gente Ok Bueno, voy a andar como que me importa, ¿vale? Vale Vale Vale, 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 vale Vale No sé Vale No sé No sé Ah, puedo ¿Me estás diciendo en serio que podría haber hecho esto? Espérate ¿Por qué no? ¿Podría haber hecho eso? Vaya tela No me he empalado, no me pasa nada A veces pasa Hola Hey Amiga Te muera ¿Por qué está tanto? Vale Vale Buah, la verdad es que joder, tío Qué daño me vas a hacer, eh Pero es un rampa Vale, ya no me quedan Vale No, no, no No, no No, no No, no 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 Por aquí no es... ¡Ah! ¡Hostia! ¡Qué guapa la trampa! ¡Vuelve! Vale, a ver... Esto es un laberinto. Sin más. Es un laberinto sin más. Ahora esto... ¿Cambia? No, supongo. No, o por aquí es por donde... Vale, no. Por aquí es por donde he venido. Tengo algo para... Cualquier cosa, tío. No dejo de ver el vídeo. ¿Por qué? Eh... Espérate. Lo... Espérate que lo ponga en público. ¿Cómo se llama? ¿Cuál era el título de las primeras palabras? ¿Instalación o algo así, no? Insta... No. En teoría tendrían que dejaros. Pero... Pero gracias por el aviso. Natural... Con Natural Vision me tendré que salir directamente. Natural Vision, aquí. Y os lo voy a poner como si fuese un estreno y todo. Fija. Fíjate. Ya lo tenéis público. Ya, ya está público. Ya está público. Ya puedes verlo. Gracias por el aviso. Ya lo tenéis, ya lo tenéis. Hostia, pues qué liada, eh. Espérate que tengo que hacer una cosa también. A ver. A ver. Nada. Vale, entonces... Por ahí no es. Aquí. Hay otro cobre. Pero esto, por ejemplo, no estaba. O sea, estaba, pero no lo vi. Hay otro cobre. Y esta bajada de donde ha salido, pero si antes estaba aquí y esto no estaba. ¡Ay! Esto da al infinitum. Al infinitum. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.